hola mi gente de youtube sean bienvenidos a un nuevo vídeo en esta ocasión vamos a topar el tema de chapa metálica todo lo que es el proceso de caras a ingletes este proceso ayuda a minimizar tiempo básicamente yo lo utilizo para diseñar tolvas el proceso es bien sencillo y vamos a dar a conocer un ejemplo súper básico venimos a croquis y vamos a diseñar un cuadrado en este caso trazo las medidas para que sea un cuadrado de 150 x 150 ya una vez que tenemos en nuestro cuadrado colocamos brida y vamos a hacer una extracción de 5 milímetros ya y aceptamos ya una vez que tenemos una base ahí es súper sencillo entonces nos colocamos en cualquier cara editamos croquis y ella nos da la opción para realizar un nuevo croquis control 8 nos posicionamos y aquí vamos a hacer una especie de tolva con x distancia angular entonces colocamos y la altura si les voy a decir que sea una altura de de 150 ya ya y ahí si eliminamos la línea guía que utilizamos y la medida ahora si el proceso es venir a chapa metálica a caras a inglete y vamos a seleccionar las caras las aristas seleccionamos las cuatro aristas y damos a aceptar ya con este proceso ya tenemos miren una tolva pero en la parte inferior necesitamos que sea hueca entonces el proceso es primero soldar y luego cortar y entonces aquí hay una opción también bastante interesante que se llama desplegar este proceso es para utilizar con un acero el liso de 5 milímetros de espesor y lo único que hacemos es cortar de forma plana y doblar para que éste se disminuya los procesos de fabricación básicamente ahora también algo beneficioso es crear un plano y es bastante sencillo también guardamos y con éste podemos ya tener las medidas correctas entonces yo seleccione un plano y a éste le voy a arrastrar las medidas del despliegue pero en él en la pieza no coloquen la desplegar o sea aquí existe esta opción que se llama desplegar o sea con esta encendida vamos a trabajar entonces aquí venimos ya el plano activamos nuestra vista frontal y damos las medidas correctas entonces venimos al elemento del modelo y aceptamos y allá se colocan las medidas de cada uno de los elementos entonces y lo que yo necesito es estos elementos de aquí básicamente porque son los que utilicé sin medida entonces damos la medida correcta ya ya tenemos el proceso para crear y fabricar bueno mi gente de youtube eso ha sido todo por el vídeo de hoy espero que les sirva adiós a y 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